Bueno mis chicos, ahora si Vamos a seguir Y vamos a empezar Con lo que Estábamos haciendo, el ejemplillo Que estábamos haciendo la clase anterior Que les puede servir mucho de base Para la tarea, ok, espero que estén Trabajando en eso, hayan bajado el ejemplo Se los coloque en la carpeta En la carpeta de Drive Cada una de estas La reestructuré un poquito Entonces en cada carpeta Está el proyecto original O sea, ya no renombré La carpeta del proyecto Sino que les puse dentro De cada otro proyecto original, como se llama Con la intención De que, pues bajen todo En la carpeta Y la puedan abrir en NetBean sin ningún problema Sin hacer ningún cambio de nombres, ok Entonces así hice todas con Así hice con todas las que ya teníamos ahí Ok, esa que vamos a ver ahorita Es esta lista de ejemplos Que ustedes ven y ahí pueden abrir Toda la estructura Que tenemos por ahí Ok, en este ejemplo Si nos acordamos bien Pues lo que teníamos era Aquí está Lo que teníamos era Una pequeña Un pequeño ejemplo De una clase La cual llamamos Animal Que tenía tres atributos Creo que era La especie Pura vida La especie La familia Y creo que la edad del animal ¿Verdad? Si señor Claro que si Con mucho gusto Ok La especie La familia Y la edad ¿Verdad? Entonces lo que hicimos Fue un arreglo En una dimensión O sea Un arreglo normal Común y corriente Un arreglo Un vector Con En cada una de sus posiciones Un Una instancia Del objeto animal Entonces bien Lo hicimos todo en el main Y en el main Pusimos algunas funciones ¿Verdad? Como insertar un elemento Al final Que ya lo vimos Buscar un índice En el arreglo El main Y ¿Qué otras pusimos ahí? Insertar un elemento Al final Insertar Ah bueno Imprimir el arreglo Y creo que estos Serán los que habíamos Hecho por ahí Ok Buscar en el arreglo Y creo que por ahí Habíamos hecho Uno De Mira una Un update de Java Vamos a ver Y habíamos hecho Las funciones Básicamente De Eliminar Insertar Y demás Lo habíamos hecho Aquí Dentro del Dentro del Código main Con el objetivo De que ustedes Pues Tomaran los ejemplos Que ocupaban O que ocupasen Y Los pasaran A una función O un método En sus Respectivos Desarrollos Ok Habíamos hecho Un ejemplo Para Borrar Un elemento Del arreglo Borrar solo Un elemento ¿Verdad? En el caso De que haya más De que haya más De un elemento Con el mismo criterio De búsqueda Que por ejemplo En este caso Es una variable Borrar String Y Básicamente Es por Especie ¿Verdad? Familia Especie Este Borraba El último Elemento Que encontraba ¿Verdad? Porque él Empezaba a hacer en orden Borrar el último Elemento Y empezamos A pelotear Un poco Empezamos a A conversar Acerca De De la función O de cómo Hacemos el algoritmo Para Eliminar Más de uno O sea Eliminar Todos Los elementos Del arreglo De objetos Que Este Concuerden Con el criterio De búsqueda ¿Verdad? En este caso La 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 especie ¿Verdad? Es el que estábamos buscando Entonces Por aquí Yo les dije Yo iba a terminar Un poquito esto Entonces Lo traje Para analizarlo Con ustedes Ahorita Con el fin De no perder Mucho tiempo Entonces ¿Qué hicimos aquí? Siguiendo un poquito La mecánica ¿Verdad? Lo que primero Lo que primero Hacemos es Recorrer el arreglo Buscando Coincidencias O sea Buscar Y recorrer El arreglo De objetos Buscando Coincidencias Con respecto Al Atributo En cada uno De los objetos De cada posición ¿Verdad? Al objeto especie Entonces En el caso De encontrarlo Primero Activamos un flag De false A true O sea Lo cambiamos De false A true Para indicar Que en efecto El criterio De búsqueda Que estamos Válganos Nada Que estamos buscando El elemento Que estamos buscando Está en el arreglo Por lo menos Uno Anteriormente Cuando eliminamos Un elemento Del arreglo Lo que hacíamos Era capturar El índice Del elemento ¿Verdad? Por ejemplo Si el elemento Está en la posición 3 Y es de un arreglo De 6 Entonces Capturamos Esa posición 3 Con el fin De Cuando creamos El arreglo Temporal Y vamos copiando De un arreglo A otro Brincarnos De la posición 3 Eso Lo hacíamos Bien con 1 Ahora Con 1 O n Es un poco Más Complicado Pero lo que hicimos Por acá Básicamente Es En vez De una sola Posición ¿Verdad? En vez de una sola Posición Vamos a tener Un arreglo De posiciones ¿Verdad? O sea Un array Auxiliar Al cual Llamé Posiciones Enteros En la cual Va a ir Guardando La posición De la regla Original En la cual Hay concordancia O hay match En la búsqueda ¿Verdad? Por ejemplo Si la palabra O la especie Pato Está en la posición 3 Y en la posición 6 Entonces se guardarán Ahí un 3 Y un 6 Respectivamente ¿Verdad? Esto es lo que hace El ciclo Esta parte Del ciclo Recorrer la lista ¿Verdad? De objetos Y Mediante El ¿Cómo se llama? La función Equals Del string Comparar Con cada uno De los elementos ¿Verdad? En caso de Encontrarlo Pues Cambiamos el flag A true Y aquí A posiciones Este Posiciones Para eso Fue que hice Esa función Silla Insertar Elemento Al final Que básicamente Es una copia A las funciones Que hemos hecho Clases anteriores Entonces Mandamos El arreglo De posiciones Y el valor Que vamos a insertar ¿Ok? Esto es nada más Para Llenar ese arreglo ¿Verdad? Y la función Yo la implementé acá Porque ocupábamos Implementarla así o sí Por eso es que está Por acá ¿Verdad? Esta Que básicamente Crea un nuevo arreglo Retorna el arreglo Y listo Ok Esa es la primera parte Del algoritmo Ahora bien Como dice por acá Si se encontró Por lo menos Un elemento Procedemos a borrarlos ¿Cómo los vamos a borrar? Como les dije Vamos a recorrer El arreglo Y vamos a copiar En un arreglo temporal Todos los elementos Que no estén En el vector De posiciones Porque en el vector De posiciones Hay O están Almacenadas Todos los índices Que tienen concordancia O sea Todos los que queremos borrar Entonces básicamente Si encontrado Es igual a true O sea Si esto es verdadero Decimos que a la lista temporal Le asignamos Una nueva lista ¿Verdad? Pero En este caso ¿De cuántos? Bueno Si hay cero elementos Bueno si hay un elemento Será De tamaño Posición menos uno Si hay dos elementos De tamaño Posición menos dos Si hay tres Posición menos tres Entonces en este caso Tren tolero ¿Verdad? En este caso Será De la cantidad De elementos Que tienen Posiciones Porque posiciones Recordemos que tiene La cantidad De Índices Que tienen Match Con la búsqueda Entonces por ejemplo Si hay dos Aquí eso tendrá tamaño dos Entonces así será El nuevo arreglo ¿Verdad? El índice Que va a ser el criterio Que vamos a usar Para Referirnos A los índices De esta lista temporal Lo inicializamos en cero Y aquí empezamos a buscar Entonces Empezamos a recorrer El arreglo De nuevo ¿Verdad? ¿Ok? Y Básicamente Lo que hacemos es Llamar una función Y ya se las voy a explicar Que dice Bueno Esto bien Si buscar índice En el arreglo Es diferente De verdadero Y vamos a ver Que es esto Esto es una función Silla Por eso fue que No lo terminamos El pasado martes Porque no nos dio La chance De hacer esas dos funciones Esta función Es una función auxiliar Que la pusimos por aquí ¿Qué hace esta función? Bueno Básicamente Recibe Un arreglo Cualquiera Un arreglo Bueno En este caso De enteros Y recibe Un valor Entonces En caso De que encuentre Ese valor En el arreglo Va a devolver True Y en caso De que no lo encuentre Va a devolver False Algo muy parecido A lo que Hemos estado haciendo ¿Verdad? Esa variable Es tipo Flag Boolean Que usamos Para Para Correr un proceso Y eventualmente decir Encontré O no encontré Cuando salgo del proceso Del ciclo Lo que sea Salgo Con el flag Cambiado ¿Verdad? Ok Entonces Eso es lo que hace Bueno Recorremos el arreglo Y en caso De Este Que esta Este procedimiento No encuentre El valor igual Lo va a dejar En false Y en caso De que lo encuentre Lo va a cambiar A True Y devuelve False O True ¿Para qué es esto? Bueno Lo usamos En esta En esta parte Para recorrer El arreglo ¿Por qué? Porque Lo que estamos Haciendo acá Es algo como esto Vamos a explicárselos Un poco mejor ¿Verdad? Entonces En el arreglo Ya vamos a hacer El arreglo De objetos ¿Verdad? Y este es El arreglo De índices ¿Verdad? Aquí dice Que tal vez Esta es la posición 1 y 3 Entonces esta es la posición 0, 1, 2, 3 Y 4 Entonces estos son Los elementos Que vamos a aburrir Ya los que están En la posición Esta es el arreglo De posiciones ¿Verdad? Entonces El llega y empieza Bueno Empezamos aquí Va y ve Esto estará En este arreglo False Entonces Pasa al siguiente Esto está en el arreglo True Entonces Esta función Que estamos viendo ahí Que utilizamos En esa Estructura de control Va a devolver Verdadero ¿Verdad? Entonces Está en el arreglo Entonces En caso De que esa función Devuelva a verdadero ¿Verdad? Si esa función Devuelva a verdadero Entonces No deja de estar acá O sea Debo copiar El elemento Bueno Debo copiar El elemento En este caso ¿Ok? Si no O sea Si devuelve Si devuelve Si devuelve El false Tiene que ir acá ¿Verdad? Para que lo copie Y en caso Que devuelvas tú No entra acá Para que se lo brinque Esto lo que hace Es de brincarse El elemento Que tiene Entonces En este caso Copiaría En el nuevo arreglo Este primero Este llega Y se lo brinca ¿Verdad? Pasaría a copiar este Este Llega Y se lo brinca Y luego pasaría A copiar este Por eso es que Este arreglo Temporal Digamos Tiene El tamaño De este Es del tamaño De este Que es 1, 2, 3, 4, 5 Menos 2 3 Por eso es del tamaño 3 Eso básicamente Es el sentido Del algoritmo Aquí lo puse Como diferente De true Aquí Tal vez a veces Comparar con diferente Sea Un pequeño complicado Entonces Podemos poner Si la búsqueda Dio false Entonces procedemos A copiarlo ¿Ok? Si la búsqueda Dio True O sea Significa que Está Entonces No lo copiamos Porque hay que Eliminarlo ¿Ok? Y a lo último Del proceso Igualamos La lista de objetos Con la nueva lista ¿Verdad? Y después Ah bueno Y después Podemos decir Que lista temporal La dejamos en null Con el fin de Liberar un poco De memoria Digamos O que ese arreglo Ya no tenga nada ¿Ok? Y al final Imprimimos el arreglo Entonces bien Si lo van a correr En la primera etapa En la primera parte Cree un arreglo O hicimos un arreglo De tamaño 4 ¿Ok? Con Varias Con varias especies Mamífero Bueno con varias familias Mamífero Ave Mamífero Ave Toro Pato Vaca Pato ¿Verdad? Y después Hicimos lo mismo ¿Verdad? Insertamos al final Un tiburón Y luego Insertamos al inicio Un sapo Y todo el asunto ¿Verdad? Entonces vamos a ver Un poquito La parte de la ejecución ¿Ok? Entonces ven La primera parte Tiene cuatro elementos Este es el arreglo original ¿Ok? Después de insertar Al final Tiene Cinco elementos ¿Verdad? Cuando insertamos al inicio Insertamos el sapillo Ahora tiene Seis elementos Desde el índice Cero Hasta el cinco ¿Ok? Cuando eliminamos E eliminar Ahora le cambio ahí Cuando eliminamos Un único elemento Estamos buscando Creo que el criterio De búsqueda era Era el tiburón ¿Ok? Entonces según esto El tiburón Estaba en la última posición Cuando elimina Un último elemento Ya no está ¿Verdad? Y ahora Cuando eliminamos Elementos repetidos Vamos a eliminar Según el código fuente Que hicimos acá Vamos a eliminar El patillo ¿Verdad? Cuando eliminamos El pato Estaba En la posición V2 Y en la posición 4 ¿Ok? Ahora nos queda Un arreglo De tamaño 5 Nos queda Un arreglo De tamaño 3 Sin esas posiciones ¿Ok? Entonces bien Traté de documentarlo Voy a cambiarle un poquito Acá Esto que les puse Me comí una letra Este Traté de documentarlo Lo más Digamos Claro posible Con el fin De que Le sirva De ejemplo A la hora De implementar ¿Ok? Esperaría No los copien Así a lo descarado Primero Este Lógicamente No se puede copiar Porque O sea Todos vamos a trabajar Con objetos Y demás Entonces no les va a compilar O sea Van a tener Van a tener Lo que adaptar A sus desarrollos Pero Creo que les puede servir Bastante Si antes O si anteriormente No habían trabajado De esa manera Varias maneras De hacerlo Pues sí Hay varias Pero No sé Me parece que esta es Tal vez no sea tan eficiente Pero es muy eficaz Y muy sencilla De ver ¿Ok? No sé si tienen Alguna preguntilla Ok Bueno Tienen preguntas Espero que no tienen preguntas Porque entendieron todo Y no porque No entendieron nada Ok Voy a cerrar este proyectillo Por acá Y Se los voy a Actualizar En un carrerón Ok Este sería Lista de objetos Lista de objetos Examples Vamos a ver Fuente Este sería por acá Y este fue Lo que hicimos Vamos a Actualizar solo El archivillo Que nos hace falta Ok Este sería este Source Y Ahí va Copiar y reemplazar Y ahí está Ok Como les dije A la hora de Enviar la tarea Pueden comprimir Todo el proyecto O enviarme Los source No tengo ningún problema Como ustedes Quieran hacer Ok Bueno Eso Ok Bueno Chicos Ustedes me dan miedo La verdad ¿Vieron que documentación Más calidad Vean Yo lo voy a hacer Ustedes Los Maniáticos De la documentación De la documentación Interna La documentación Externa A mi nunca me gustó Yo les voy a ser Muy sincero Yo dejaba Si dan un trabajo En grupo Dejaba Le asignamos La documentación A nueva chapa Para programar ¿Nunca Les han hablado De la documentación Externa De un proyecto Bueno Ahora hay muchas herramientas Que lo generan Automáticamente Es Llavadoc Exactamente Por eso es que Les puse ese formatillo Cuando documentamos Los métodos Que les pongo Slash Y tres Tres asteriscos Enter Y ustedes ven Que el genera Digamos Como una Como un template Donde se puede poner Eso Nos va a servir Para Para la documentación Externa Para lo que se llama En Java El Llavadoc Ok Java tiene eso Hay otras herramientas Que me permiten Hacer documentación Externa ¿Qué es la documentación Externa? Bueno básicamente Es Como un documento En Word En Libre Office O lo que sea ¿Verdad? En el cual Se señala Digamos De primera entrada Cual es el objetivo Primordial Del desarrollo Que se está haciendo Se señalan Cuales son los archivos Que componen El proyecto Para cada archivo Se señala Que es lo que tiene Cual es el objetivo Del archivo ¿Verdad? Por ejemplo En estos casos Hemos hecho A lo sumo Proyectos de tres archivos Dos clases Y una clase principal Por decirlo así Después Para cada archivo Vamos a definir O vamos a documentar O vamos a Especificar Cada uno De los atributos En caso de que Bueno Vamos a especificar De primera entrada Cada una de las clases Están en los archivos En caso de Que haya más de una clase Por archivo Vamos Por cada clase Vamos a Especificar Los atributos El por qué Escogemos un atributo De qué tipo Por qué El método La manera de encapsularlo Privado Protegido O público Para cada uno De los métodos Para qué funcionan Y después También documentamos Cada uno De los De los métodos ¿Verdad? Basados en Cuál es el objetivo Del método Qué parámetros Son los que recibe Y cuáles son Sus valores De retorno ¿Ok? Ok Bueno para hoy Tenía preparado Tengo preparado Un par de cosillas Interesantes Con ustedes Lo primero Lo primero que quiero ver Es hacer el El salto De Arreglos De una dimensión A arreglos Multidimensionales O lo que se llama Bueno Arreglos en Múltiples dimensiones Pero Lo vamos a ver En dos Que son Los famosos Las famosas Matrices O vectores Vectores o matrices Matrices o vectores ¿Ok? Bueno Ah esta página Se llama W3Schools.com Y Slash Java ¿Se las envió? Sí Bueno Teacher Esta me parece Bastante Bastante Sencilla No le respondí a Fabricio Perdón Ahí no Ahí está Ok No le contestamos Este Esta página Pues Me parece Bastante bien Iba Iba a extraer La info De esta página Y hacerles Powerpoints Pero Me parece Como tan Tan doble Trabajo Que lo podemos Ver aquí Directamente ¿Verdad? Entonces Por ahí Y más que somos Y más que somos Eso Más que somos Todos Super informáticos Y Y el search De google Debería ser un Debería ser un curso Que me ha salvado a mi la vida ¿Ok? Bueno Entonces Hablando de los arreglos En múltiples dimensiones Pues básicamente Es Meterle Profundidad Por decirlo así O meterle Filas O columnas A nuestro Arreglo ¿Ok? Entonces Estamos Estamos hasta ahorita Acostumbrados Digámoslo así A trabajar Como lo vimos Con un arreglo Con un arreglo sencillo Digamos este Lo voy a poner para abajo ¿Verdad? Un arreglo Aquí tenemos Los índices 0, 1, 2, 3 Y 4 Este es de tamaño 5 ¿Ok? Bueno Con un arreglo Múltiples dimensiones En este caso Eran dos dimensiones Lo que hacemos es Meterles Columnas ¿Verdad? Como para tabular Decirlo así Algo que es similar A las hojitas de cálculo Entonces aquí Podemos meter Exacto Algo más Entonces ya no solo tenemos Una colección lineal De datos O de Lo que sea Tipos de datos primitivos O distancia de objetos Sino que Lo podemos extender Para tener Filas Y tener Columnas ¿Ok? Filas y columnas ¿Ok? Y cada uno De estos elementos Pues básicamente Van a ser Del tipo De datos Que yo Defino Esta es una Gran ventaja Que tiene Java La ventaja Y cosas interesantes Porque en otro lenguaje Que les he comentado Digamos Python Usted puede hacer Arregios Literalmente De lo que usted Quiera O sea No es que En cada posición Tiene que haber El mismo tipo de datos No En la posición 1 Puede haber Un entero En la posición 2 Un string En la posición 3 Un double Bueno float En la posición 4 Un chat Y eso lo convierte En un En un verdadero Yo siempre Cuando me toca Voy a enseñar Python Les digo Esto es muy cierto Que tengan orden ¿Verdad? Siempre casi Que los obligo A que sean Un tipo De nada ¿Ok? Bueno Los elementos Dentro de una matriz Lo llamamos matriz O a ver Yo dos dimensiones Los elementos Dentro de una matriz Por ejemplo Digamos Que aquí tenemos Un 6i Un 7i Un 5i Un 1i Un 8i ¿Ok? Y ahí Todo ya Los elementos Se acceden ¿Ok? O accedemos A los elementos A través De sus índices Al igual Que hacemos En un arreglo De una dimensión Pero Lo vamos a referenciar De primera entrada Digamos que Se se llama De primera entrada Referenciamos Las filas Y las Columnas En segundo ¿Ok? Entonces Las filas ¿Cuáles son? A veces A veces la gente Se enreda ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál son las filas? Estas son las filas Las horizontales Las columnas Van a ser las verticales Entonces En este caso Referenciamos Por ejemplo ¿Perdón? ¿Qué es el horizontal? ¿Qué es el vertical? Yo me lo aprendí Porque Horizontal Vertical Exacto Yo también soy un vértigo Después de bien Que muchachos Próximo No Horizonte 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 Y el vértigo Muy bien ¿Ok? Entonces ya Que lo sepan Por ejemplo Cuando están Escuchando el fútbol Dicen ¡Pegó en el horizontal! Claro que Pegó en el tubo de arriba Pegó en el vertical Y en el abajo Si pegó aquí Es donde las arañas Estén insumidos El ciego Exacto Decía el perro Ok Bueno Entonces por aquí Puede ser un agrador De fútbol mexicano Lo referenciamos Primero Posicionándonos En la fila Que queremos Y Ya una vez Que tenemos la fila Nos posicionamos En la columna Que queremos Así por ejemplo Este elemento Sería Digamos que se llama Matriz La ponemos la idea Se llama Matriz En la posición Cero Y cero Al igual Al igual Que los arreglos Normal Comunes y corrientes De una dimensión Los índices Empiezan en cero Y terminan En el tamaño De El arreglo Menos uno Pero vamos a ver Cómo sacamos Cómo sacamos los tamaños Por ejemplo En este Este elemento Sería este Matriz Sabemos que es Matriz Matriz Fila 4 Columna 3 Y así por ejemplo Este estaría En la 3 2 Este estaría En la 1 2 Y si pusiésemos Uno aquí Este estaría En la 2 Cero Este estaría En la 2 3 Y así Ok Al igual Esto está propenso A que metamos Las patas Y Nos vayamos A Tratar de Referenciar Una posición Que no existe Por eso es que Tenemos que jugar Bien Con los tamaños O con el tamaño Del arreglo Ok Entonces como dice Esta paginilla Como dice Esta paginilla Por acá La inicialización Es muy similar A la de un arreglo Solo que Ahora No utilizamos Solo Un Un juego De paréntesis cuadrados Sino que usamos Dos Ok Como lo vemos Por acá En este caso Estamos declarando Una matriz De tamaño Bueno no sabemos Que tamaño es Pero estamos declarando Una matriz Llamada MyNumbers Y en este caso Estamos Declarando Una matriz Con elementos Que tienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno este no es el mejor ejemplo Que yo les hubiera puesto Pero vamos a verlo por acá Ok Como accedemos los elementos Eso es para hacerlo Digamos Hardcode Como accedemos los elementos De un arreglo Ok Como les dije Verdad Para accesar los elementos Del arreglo MyNumbers De la matriz MyNumbers Se especifican dos índices Uno Para el arreglo Y otro Para el elemento Dentro Del arreglo Ok Las matrices También las podemos ver Como si fuesen Un arreglo De arreglos Ok Ajá Esto es parte Bueno Un arreglo como tal Vamos a ponerlo otra vez Por aquí Ok Un arreglo como tal Ok Bueno voy a hacer este Lo voy a hacer para abajo No Uno Dos Tres 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 Ahora bien Nosotros podemos ver Las matrices ¿Verdad? Como Un arreglo Unidimensional En el cual Cada uno De sus elementos Es a su vez Un arreglo Por ejemplo Si nosotros Hacemos algo como esto Entonces Podemos decir Que este arreglo Pongámosle Arreglo Ok Arreglo En la posición Cero ¿Qué tendría? Tiene a su vez Un arreglo Ese es el principio De cómo accedemos A los elementos De una matriz O de un arreglo En múltiples Tiene acuerdo Dos dimensiones Posicionarme En el arreglo Principal Por decirlo así O sea En un índice De arreglo Principal Si lo vemos Como es Para la dimensión Y internamente Este amiguito Tiene Índices también Entonces Por eso es que decimos Posición Cero O posición Lo que sea Y ahora Estoy posicionado Acá Puedo posicionarme Aquí Aquí O aquí O aquí Puedo utilizar cualquiera Cero Uno Uno O dos Ok Eso es el principio Fundamental De una matriz Digamos ¿Verdad? Un arreglo De arreglos Ok Eso Es un arreglo De una dimensión Pero cada uno De sus elementos Es a su vez Un arreglo Ok De hecho Puede existir La posibilidad De extenderse ¿Verdad? Extenderse ¿En qué sentido? Si el lenguaje Lo permite Si el lenguaje Lo permite Uno podría ser Un arreglo De arreglos Y a su vez Cada uno de estos Es un arreglo Es un arreglo Correcto Correcto Meterle Meterle Una dimensión Más Entonces Ahí ¿Cómo se accesaría? Bueno Me posiciono En el arreglo primario En el otro Sigue Y después de este El tipo Acá Profe Yo Bueno No me lo saludo Pero Era muy difícil Solucionar Problemas mentales Exactamente Exactamente Sí Eso les iba a decir A no ser Estrictamente Necesario Es más complicado ¿Ok? De hecho Este Este mes Que viene Voy a ver Va a ser No lo voy a ver Chiquito No lo voy a ver No lo voy a ver No lo voy a ver Entonces Hay estructuras A nivel de base de datos Bueno Base de datos Es un modelo Que tiene relación Con columnas Y filas Y filas Y columnas Pero hay un modelo Que se llama Cubo de información En el sitio Para que quince Algo En los cuales Emulamos O se trata De emular Cubo de información Que es algo Similar a eso Pero Como les digo En dos dimensiones Hacemos todo Si algo A tres dimensiones Ya será Un problema Muy específico Muy 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 Específico Pero Es muy complicado Imagínense Estar Viendo Acá Bueno Primero Recuerdo esto Luego me voy Por acá Y luego De este Chá Imagínense Imagínense En el plano Acá Aquí tengo La matriz Accedo Filas Y columna Y ya una vez Que estoy En el punto Tengo que echarle Para atrás Para acceder El elemento Tampoco es Este ¿Cómo se llama? Ingeniería espacial O sea Uno Con buen orden Sabe hacerlo Y tú Llega al elemento Que es Pero Es más complejo O sea Y hacer una operación Que si yo Una operación Con más de dos dimensiones Pues es un poco más complicado ¿Ok? Pero bueno Ese es el principio De un arreglo ¿Verdad? De una matriz Ser un arreglo De arreglos ¿Verdad? Por ejemplo En este caso En este caso Dice por acá Bueno Estamos Definiendo Dentro Dentro del Epa Dentro del Claro Eso ya debe estar Como a cenilla Loco Todo golpeado ¿Verdad? No Es de los buenos Es de los buenos Ah Yo pensé que nada Para acá Ok Entonces En este caso Vamos por acá Estamos creando Si accedemos Al elemento Uno Dos Dice que estamos Accediendo Al elemento Siete ¿Por qué? Porque bueno Es Dentro Del De la fila Uno Elemento Siete O sea Cero Uno Dos Tres Cero Uno Dos Tres Ok Dice por aquí Recuerde Los índices Del arreglo Como ya les dije Por acá Empiezan en cero Cero es el primer Elemento Uno es el segundo Elemento Y así nos vamos Para arriba Ok Bueno Hacer ciclos A través De O recorrer O recorrer Arreglos A través de A través De ciclos Igual Que hicimos Con los arreglos En una dimensión For I For In I Igual Cero Mientras I sea Menor Que el Tamaño Del arreglo Este Bueno Tamaño Del arreglo Así como tal Y más Más Entonces ¿Qué vamos A hacer aquí? Aquí lo que Vamos a hacer Es Volver A crear Otro ciclo Pero ahora Un ciclo Anidado En el cual Por cada valor De i Voy a recorrer El subarreglo Que está En esa posición Veamos este Ejemplillo Por acá ¿Verdad? Me dice por aquí Aquí tenemos Este Este arreglo Que dice My numbers Todo el asunto ¿Verdad? Y aquí Hacemos El recorrido Del primer arreglo ¿Verdad? Igual El Nos va a dar Eso nos va a dar El tamaño Del arreglo Como tal Y lo vamos a ver Ahorita Y aquí Internamente De esta manera Podemos Recorrer Por Dado el tamaño De cada uno De los Arreglos En cada posición Del arreglo Primario Digamos O del arreglo De una dimensión Recorremos Cada uno ¿Ok? Y así Podríamos acceder A los elementos Veamoslo de una manera Más sencilla ¿Ok? Ya a nivel De código Fuente Vamos a verlos Por acá Vamos a crear acá Un nuevo proyecto Y vamos a ver Por acá New project Vamos a ver Cómo le ponemos Este le habíamos Puesto Arrays basics Arrays Ajá Vamos a ponerle Se lo se va a poner En inglés Pero no pongámosle Matrices ¿Ok? Vamos a ver Matrices Y Dentro Aquí ¿Ok? Y aquí Vamos a hacer Un poquito De ese ejemplo Que tenemos por ahí Vamos a copiar Y pegarlo Para verlo Acá ¿Verdad? Este es el El Main Copiamos esta Vaina Y nos vamos Para acá ¿Ok? Ahí está Todo Que se me fue Ahí fueron Todos los Los Cosos estos Ahí está ¿Ok? ¿Ok? Le pertenece A este Le pertenece a este Más mejor dicho Por acá No Este es de este Y este es de este ¿Ok? Ahora sí Vamos a ver Este es el Fin del Main ¿Ok? Y listo Bueno vamos a ver Vamos a ver Qué tal Este Ejemplillo ¿Ok? A ver que no nos Enredemos aquí Con esto Lo primero que hace Este es Tomar My Numbers Y tomar El Length ¿Verdad? Entonces Vamos a imprimirlo Acá Antes de hacer Un Antes de hacer El ciclo Que lo recorre ¿Ok? Entonces vamos a imprimir Por acá Este Length ¿Ok? Para ver Qué valor Nos va A tirar Ahí Documentemos Esta parte Documentemos Esta Y lo ejecutamos Acá Dice que Es de tamaño 2 ¿Por qué De tamaño 2 Creen ustedes? Hoy tiene Dos listas Por acá Una por aquí Y otra por aquí ¿Ok? Hagamos este Un poquito Más cuadradito Porque si no Se va a ver feo ¿Ok? O sea Cada uno De los elementos Del arreglo ¿Verdad? Me va a decir Este es un elemento Y este es Otro elemento ¿Ok? Una cosa Importante De los arreglos Digamos Del concepto De matriz Es que tenga O sea Cada fila Tenga la misma Cantidad de columnas ¿Ok? O sea Esto podría Podría perfectamente Tener Un marracho Como esto ¿Si? ¿Puedo? Tener Esto podría Tener Tener ¿Sí? De acuerdo Para esto Hace Exacto O sea Es correcto Entonces Este Este Y este este, este y este este está todo bien, tiene dentro un arreglo de tamaño 2 de tamaño 3, este tiene un arreglo de tamaño 2 y este tiene un arreglo de tamaño 3 esto no es una matriz por concepto, esto es un arreglo en más de una dimensión, un arreglo de dos dimensiones pero no es una matriz entonces vamos a hablar dentro de lo posible de matrices, o sea cuadraditas bien bonitas, bien bien formaditas bien educadas estas, tenémoslas por ahí que sepan que se pueden hacer pero no las saben, no mentira ok, entonces en este caso lo que estamos haciendo, una matriz que tiene dos, bueno un arreglo que tiene dos elementos y cada elemento tiene cuatro columnas, verdad lo que estamos creando acá es básicamente esta bien uno, dos elementos y este tiene uno, dos tres, cuatro elementos ok y bien entonces que hacemos acá bueno el ciclo me permite posicionarme en cada uno de los elementos que tiene my numbers que my numbers tiene uno y dos y por cada uno entramos acá a la parte interna al ciclo interno utilizamos otro índice lógicamente verdad que decimos en este caso utilice my numbers posición y punto length porque ya estoy posicionado acá esto a su vez es un arreglo y eso tiene un punto length entonces puedo acceder directamente el elemento verdad ok y acá bueno este primero hace y luego más masivo es lo mismo exactamente ok entonces vamos a ver por acá hagamos esto hace un print line y nosotros pongámosle un poquito más de carne aquí al arroz pongámosle posición posición más y más cerramos cerramos y abrimos cerramos y abrimos ok más j cerramos acá y ponemos dos puntos y pongámosle esto ok ahí como para ir construyendo aquí el asunto bien que dice acá dice que aquí es este ok me hacía falta hacer más entonces vamos a imprimir aquí la jugada tosti y ahí nos dice posición cero o sea por cada una de las posiciones imprime cada una de los cada uno de los elementos como ven posición cero posición uno dos tres posición uno posición cero uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho que exactamente lo que tenemos por acá como les dije también hubiese funcionado más podemos meter otro por aquí cuatro ponemos aquí valores y diez once y doce ok como vemos por acá esta última fila del arreglo en dos dimensiones no tiene cuatro elementos sino que tiene solo tres pero es un poquillo medio enredado ese trabajo hay que saberme en qué bueno ok así recorremos las matrices verdad esta es una parte muy sencilla para recorrer una matriz ok así es como la declaramos así es como la hacemos y todo lo suelo ok ¿qué tal si nos ideamos ya que sabemos cómo hacerlo sino si le damos una manera de crear una matriz dinámica entre comillas o sea una matriz que tenga n filas bueno m filas por n columnas ok lo hicieron alguna vez de manera dinámica o sea no no si hagámoslo esto es fácil ¿no entendió? pero la dinámica ¿como la dinámica o dinámica como con entrada dinámica no 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 digamos que hacerla por ejemplo qué sé yo mandarle dos parámetros y que me crea una matriz con esos dos parámetros de tanto por tanto ajá perdón básicamente es hacer eso es lo que vamos a hacer ah si no quiero no lo hacemos vamos a ver vamos a hacerlo aquí esta va a ser una public static porque estamos en el main me imagino que ya saben porque es static ¿verdad? esto va a devolver vamos a hacerla de enteros va a devolver un arreglo doble y se va a llamar crear matriz ok este crear matriz va a recibir dos parámetros uno para las filas y otro para las columnas ok ahí todo bien aquí aquí está el arroz o mango ¿cómo hacemos eso? ok bueno lo primero que vamos a hacer es saber de cuántos elementos o cuántos elementos ocupamos ¿verdad? yo voy a hacer ese toque ya cuando hablen mucho los voy a 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 ok we pucha tengo 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 me están dando miedo ok bueno entonces lo primero que vamos a hacer es ver de qué tamaños ocupamos crear el arreglo ¿verdad? entonces ¿cómo quieren o cómo creen que lo vamos a ir construyendo? todo va a depender del concepto ¿verdad? arreglo de arreglos entonces podríamos pensar en una en un primer arreglo ¿verdad? en un primer arreglillo qué sé yo le ponemos matriz ¿verdad? y esta de qué tamaño sería ¿cuántos elementos creen que este tenga que tener que tenga que poner por acá? bueno sabiendo que es un arreglo de arreglos ¿cuántos elementos creen? vamos a ponerlo aquí ¿cuántos elementos creen que tiene que ser el arreglo? ¿de cuánto ¿de qué número? según esos parámetros filas o columnas vean lo que estamos haciendo que no se pierdan es crear primero un arreglo para luego cada elemento del arreglo que sea otra vez un arreglo este primer arreglo ¿de qué tamaño es? según esos parámetros que estamos poniendo ahí ¿filas o columnas? filas filas, sí exactamente of course ahí está esto lo que está haciendo es creando una matriz bueno creando un arreglo ok vacío o sea sin elementos lo que tiene es en cada uno de los elementos bueno asignando memoria para una digamos para fila número de filas digamos o fil número de filas ok no sé si esos parámetros les parece o ponemos x y y pero yo creo que esos pueden ser ok ahora bien ¿qué hemos creado ahí? nada ok vayámoslo viendo paso a paso hemos hecho ahí system punto ok entonces imprimamos por acá el tamaño ok ¿qué estoy haciendo? matriz punto length th ok y este debería ser voy a hacer un voy a cambiarle por acá para que no retorne nada y no me dé error ok y acá vamos a mandar a llamar a nuestra super función se llama crear matriz crear matriz y le vamos a enviar un par de parámetros o sea una matriz de 5 por 4 ok 5 filas 4 columnas y vamos a ver que me imprime me imprime nada vamos a ver system.out.print este es crear length vamos a quitarle esto acá que no nos joda la existencia ok 5 ahí está es que ahí ha quedado ha quedado como medio mal puesto ¿verdad? 5 elementos ¿qué tienen los elementos? no tienen nada todavía o sea están nulos pero ya por lo menos tenemos una matriz de 5 elementos ¿verdad? ok ahora bien ¿cómo vamos creando cada uno de los arreglos que van dentro del arreglo de la matriz? ¿cómo creen ustedes que lo haríamos? o sea ya tenemos esto ya tenemos aquí bien creados 1 2 3 4 y 5 pero esto tiene esto mull 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 y mull o basura no sea posición 0 1 2 3 y 4 ¿qué es lo que ocupamos? recordemos que es una matriz tenemos que hacer de alguna manera que esto sea un arreglo a su vez ¿verdad? que este sea un arreglo 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 y que este sea un arreglo ¿correcto? ¿qué haríamos? ¿cómo creen ustedes que lo haríamos? ¿un arreglo de cada uno? vamos a ver podríamos hacerlo vamos a hacer una una pequeña prueba ¿ok? primero ¿ok? aquí en este caso estamos creando un arreglo ¿verdad? ¿qué pasaría ¿verdad? ¿qué pasaría si lo creamos de esta manera? vamos a ver que nos daría este y vamos a ver un ejemplo como son como es una matriz cuadrada podría decir bueno sáqueme el tamaño de la posición 0 5 y 4 ¿ok? en este caso Java lo permite ¿ok? en otros lenguajes tendría que irme cada una de estas posiciones en el ciclo y decir que a este se le asigne un nuevo entero o sea un nuevo arreglo entero y dejarlo ahí eso me haría la matriz pero en el caso de 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 Java es más fácil hacerlo así directamente es decir quiero un arreglo de arreglos esto lo permite llamado matriz y que tenga que sea de enteros de tantas filas y tantas columnas ¿ok? ahora bien ¿qué me retornaría eso? bueno vamos a ver qué me retornaría ah bueno en este caso ya sería int ¿ok? y aquí le decimos que retorne una matriz ¿ok? esta matriz está la matrix ¿ok? vamos a hacer aquí otra función silla porque la vamos a estar ocupando ahorita se llama public void public static debe ser estática para poderla llamar public static void pongámosle imprimir matriz ¿ok? ¿ok? y en este caso sería una matriz de enteros pongámosle acá int ¿ok? y listo y aquí vamos a hacer vamos a copiar esto acá ¿ok? y lo vamos a poner aquí y este no sería my numbers esto sería ah y este for va por acá este por acá y este va por allá ¿ok? ok entonces este sería matriz es una manera rápida de imprimirla ok y aquí sería matriz matriz ok y ahora sí entonces crear matriz a este le vamos a decir que vamos a crear acá que se yo int ya sabemos que va a ser una matriz pongámosle pongámosle y acá matriz y sería estoy en español y vamos a ver qué nos da y es que aquí no le cambié el nombre a matriz perdón me da culpa ok bueno ahí están con ceritos con ceritos ¿no? muy muy ¿cómo se llama? muy benevolente en shava que me lo asigne con ceros ¿ok? bueno entonces por acá ya vemos tenemos una función silla me crea la matriz con ceros y esta lo imprime ¿verdad? para que tengamos ahí recibe la matriz y esta ok para efectos prácticos hagámonos una hagámonos una una pequeña este aquí esta función bueno crear matriz y pongámosle acá nada pongámosle aquí no importa hagámonos un pequeño procedimiento para llenarla con números aleatorios para hacer para hacer una algunos cálculos ahí medio salvajes ¿ok? entonces ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a hacer un ciclo for for i por i igual 0 mientras i sea menor estricto que matriz aquí puedo poner filas y columnas pero vamos a dejarlo aquí para que sea más matriz.length aquí ponemos i más más ok abrimos paréntesis y aquí hacemos for ya estamos posicionados en cada columna ahora vamos por cada fila bueno cada fila ahora vamos por cada columna esto sería igual a este aquí sería j este sería j y este sería j y aquí sería la matriz en qué posición en la posición i y ahora sí ya estoy a este nivel ya estoy en cada una de las columnas en cada una de las de los espacios mejor dicho aquí que decimos que a matriz en la posición i j le asignemos y esto era con aquel con aquel random que teníamos entonces para ahorrarnos la fatiga busquemos por acá era creo que estaba en lista enlazada simple por aquí teníamos el ahí no esa es otra cosa uno que les hice ayer sería lista de objetos listas erase basics ok sería este lista enteros y creo que este me generaba aquí está este otro era para hacer un random y aquí ocupaba el aquí no ocupaba nada no ocupaba hacer ningún import pa y el rango pongámosle números aleatorios de 0 a 100 de 0 a 99 ok y listo ya este este esta funcioncilla ya me devuelve una matriz llena de tamaño filas columnas y lo que tiene es valores aleatorios esta sería la primera fila esta sería la segunda fila y esta sería hagámonos por acá un pequeño una pequeña función diferente de esta imprimir matriz para que las imprima de manera cuadrada ok algo más más bonito ok vamos hacia ahí entonces vamos a decir cuando está imprimiendo cada una de estas entonces decimos system punto 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 print para que no me cambie de línea que va a imprimir va a imprimir ya está va a imprimir lo que tiene matriz lo que tiene matriz en la posición ij ok y aquí podríamos decir que más pues pongámosle mira ok este pero esto lo que va a hacer es imprimir cada uno y acá le podemos decir que imprima un cambio de línea ok y ahí imprime un cambio de línea entonces vamos a ver como nos queda nuestro método aquí ay que bonito nos quedó entonces aquí está 56 26 28 57 y todo bien esto nos sirve para arreglos no tan grandes porque si es muy grande nos va a quitar la pantalla ok y hagamos aquí que se yo damosle bueno 5 por 4 ok listo ya tenemos ahí nuestro método de este como se llama imprimir una una matriz ok ahora bien se acuerdan de sus cursos de matemáticas multiplicación de matrices ¿cómo? y eso no es matemáticas bueno pero eso es materia de colegio ¿no se va a multiplicar matrices? sí ¿sí? es extraño ¿cómo se multiplica una matriz? para que una matriz se pueda multiplicar la matriz A o sea la cantidad de columnas de la matriz A tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz B y nos va a resultar una matriz que tiene la misma cantidad de filas que la matriz A y la misma cantidad de filas de la matriz B o sea no es posición para sumar dos matrices las puedo sumar posición por posición ¿verdad? eso digamos podría ser posición la matriz en la posición IJ más la matriz 2 en la posición IJ queda en la matriz 3 en la posición IJ pero con la multiplicación de matrices es algo un poquito distinto ¿verdad? ¿se acuerdan chicos? si no yo les explico no me acuerdo la verdad es materia de colegio pero bueno vamos a ver ok vamos a ver esto ah era de intro ah de quinto de intro ah ok bueno vamos a ver este eso eso es un eso es un laboratorio que yo le asignaba a mis alumnos de principios vamos a verlo con ustedes suave suave ese pajavillo ponernos a calcular estos después el centroide y estos están vacilantes y otra vez este aquí estamos ok vamos a analizarlo como dirían los de lengua inglesa mal 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 que se ha conocido puta tension ok ok bueno entonces dice por acá eso debe programar una función para multiplicar dos matrices que recibe como parámetro utilizar algoritmo utilizar el siguiente algoritmo de base si lo desea o bien si conoce el concepto aplicarlo vamos a ver dice entonces vean vamos a irlo viendo poco a poquito dice para multiplicar dos matrices pues básicamente lo que tenemos que tener cuidado es que las matrices sean compatibles entre comillas para multiplicarse ok tienen que ser disque compatibles para multiplicarse entonces si ustedes dominan este algoritmo de multiplicar matrizes ya matrizes para ustedes es cualquier cosa entonces vamos a ver no hicieron matrizes en su primera vuelta en programa de multiplicación de matrices o sea si pero no si pero no le salió el propio lo hizo yo bueno yo vamos a hacer el propio entonces dice primero que vamos a ver que las matrices sean compatibles entre comillas ok yo no me he oído verificar que el número de columnas de la matriz uno o sea vamos a tener dos matrices verdad la matriz la matriz uno y la matriz dos lo se dice el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz verdad porque lo que ya vamos a hacer es que no va a dar un superior de uno de los dos rangos se va a poder a poder ok entonces por ejemplo desde aquí de la primera matriz eso como vemos por acá queremos multiplicar la matriz A esta matriz cuantas columnas tiene 3 1 2 y 3 la matriz 2 la matriz B cuantas columnas tiene 2 3 ok perfecto entonces esas matrices son compatibles para multiplicarse si lo siguen ok porque tienen 3 filas 3 columnas y esa tiene 3 filas no me interesa cuantas columnas que hay eso no importa porque se pueden multiplicar me va a interesar porque lo que me va a resultar es una matriz de esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas ya no hay por qué entonces dice de la primera matriz tomar la fila Y ¿verdad? tomar la fila Y de la segunda matriz tomar la columna J ok y dice multiplicar cada un elemento que es la relación multiplicar cada elemento de cada fila y de cada columna en orden y en su mano ok entonces vean por ejemplo acá hay un mordillo ok vean por ejemplo acá multiplicar cada elemento de cada fila y de cada columna en orden y en su mano entonces vean fila Y 0 columna 2 fila 0 y columna 1 ¿verdad? fila y columna ok entonces dice el elemento 0 0 en la primera matriz ¿verdad? eso va a ser el elemento 0 0 va a ser 3 por 2 más 2 por 1 más 1 o 3 ¿verdad? y se suma con la mitad entonces la mitad de 11 ok ven por qué es que es importante es necesario que tenga la misma cantidad de filas la materia B versus la misma cantidad de columna de la materia A como hemos dicho la misma cantidad de columna de la misma fila y la misma cantidad de la materia B porque todo esto se va a aplicar por todo esto ok la otra posición claro ¿qué me hace falta? no me puedo pasar de fila aquí hasta no había adaptado todas las columna de esto ahora le toca al otro entonces sería la entrada 0 1 sería 3 por 1 más 2 por 0 más 1 por 2 ok entonces 3 por 1 más 2 por 0 más 1 por 2 igual a 5 entonces ya tengo la primera fila lista de mi materia de resultado ¿verdad? 11 y 5 ahora sí ya puedo dibujar la física que sería la materia 2 que sería la fila 2 de la fila 2 tengo que tomar 1 por 2 más 1 por 1 más 3 por 3 y eso sería la entrada 1 lo que voy a poner esa fila 1 de la matriz resultante y la columna 0 de la matriz resultante entonces sería 12 el siguiente sería bueno no puedo bajar de acá hasta que termine y nos indica con todos estos 1 por 1 más 1 por 0 más 3 por 2 1 por 1 más 2 por 0 más 3 por 2 más 7 y ahora sí ya puedo bajar cuando ya baja tenemos 0 por 2 más 2 por 1 más 1 por 3 que sería en este caso 5 y en este otro y en este otro y en este otro último sería 0 por 1 más 2 por 0 más 1 por 2 que sería cuando aquí va 0 y aquí 1 por 2 2 ok entonces como ven el resultado va a ser una matriz que tiene esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas ¿por qué? porque el algoritmo va bajando fila por fila y se va moviendo columna por columna ¿ok? ese es el algoritmo para multiplicar dos matrices imagino que si no habían visto no lo conocían de alguna manera pero si no entonces yo se los presento ahí ¿ok? entonces ¿cuándo se puede multiplicar dos matrices? como les puse les dije cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz ¿ok? y la relación de filas y columnas lo que nos va a dar es la misma cantidad de filas de la primera matriz y la misma cantidad de columnas de la segunda matriz ¿ok? aquí yo les había puesto a estos a estos muchachones el código ¿cómo se llama? yo les había mandado como un cascarón vamos a verlo por acá para que lo vean me queda un poco la diferencia entre uno y el otro se llama ¿cómo se llama? cascarón algo así a este ok esto es la función en python aquí está o sea yo les daba todo y lo que tenían que hacer era la arritmia cardíaca que les dio pero bueno este vamos a ver nosotros por acá a ver cómo nos va ok entonces chiquillos y chiquillas vamos a empezar a hacer el asunto ok ya sabemos ¿verdad? como es el como es como es que tenemos que hacer o como es que tenemos que irle atacando aquí el asunto ¿verdad? misma cantidad de filas perdón misma cantidad de columnas de la matriz A y misma cantidad de filas de la matriz que malo y misma cantidad de y misma cantidad de filas de la matriz B ok entonces vamos a ver yo esto lo sé hacer entonces no lo voy a hacer vamos a tratar de que ustedes lo vayan pensando a ver cómo vamos a ir moviéndonos con índices ¿les parece? yo les voy a ir dando unas pequeñas guías así bastante bastante vacilonas como por ejemplo crear dos matrices ¿verdad? ok hagámoslas compatibles que se puedan multiplicar esta matriz ¿cuántas filas debería tener? no todos porque si no se hace un escándalo cuatro cuatro correcto ¿cuántas filas debería tener? cuatro ¿cuántas columnas? whatever hagámosle tres mi matriz resultante ¿de qué tamaño sería? de cinco filas y tres columnas correcto muy bien hasta ahí vamos muy bien ok esto de imprimir matriz no lo vamos a poner acá vamos a hacer aquí una función vamos a hacer aquí perdón una ok y aquí vamos a mandar a imprimir la matriz ve que ve como les ayudo yo ok aquí vamos a tener una matriz 1 una matriz 2 y vamos a ir a hacer una función por acá para multiplicar las dos matrices pongámosle public static int porque va a devolver la multiplicación de las matrices y pongámosle multiplicar matrices ok y va a recibir como parámetro una matriz A y una matriz B ok y ambas son de tipo int ok e int vengan cosillas así yo les ayudo así pero el algoritmo si vamos a pensarlo vamos a pensarlo ok entonces que creen que creen ustedes que deberíamos hacer de primero ok que piensan ustedes que deberíamos hacer de primero vamos a ver voy a ponerles el algoritmo por aquí hay tal algoritmo que creen que creen que creen no las matrices están llenas recuerde que yo les puse que ya les pusimos por aquí con nuestra super con nuestro super método ya la mandamos a crear yo haría algo que pasa si por ejemplo yo le envío como parámetro una matriz que tiene eso para ver si son compatibles para poderse multiplicar quien apoya la moción apoya la moción les parece no les parece no les parece no hacemos hacemos eso ese pequeño detalle para ver si bueno estamos suponiendo que las matrices vienen cuadraditas son matrices realmente pues vamos a ver lo primero es hacer un condicional vamos a ver por acá validar que las matrices se puedan multiplicar ok esto vamos a ver si la cantidad de filas de columnas de la matriz A yo como puedo saber que cuál es una cantidad de columna de la matriz A y podemos como la matriz es cuadrada podemos utilizar de referencia la fila cero verdad ahí está si la cantidad de columna de la matriz A es igual a la cantidad de filas de la matriz B este si sería el length normal común y corriente entonces ahí si verdad ahí si le podemos ahí si le podemos dar vamos a crear la matriz resultado y creo que es este montón de gente escribiendo si profe es que tal cosa es más que era muy mucha pena ok y aquí decimos que pittorne resultado aunque me voy a empezar a dar problemas porque no lo he inicializado ok entonces esto quiere decir esto quiere decir que si se pueden multiplicar ok entonces aquí podríamos decirle aquí else vamos a ponerle por acá un mensajillo de error ah no si es un punto error ah pero vamos aquí print line ok las las matrices no se pueden multiplicar ahí está ok listo ahora si en el caso de que si se puede multiplicar que creen ustedes que podríamos ir haciendo o sea ya sabemos que se puede multiplicar porque la cantidad de columnas de la matriz A es igual a la misma cantidad de filas de la matriz B o sea no vamos a tener problemas de como se llama de recorrer mal el arreglo verdad o sea que me vaya a salir por un lado y utilizar otro ahora si pensemos pensemos no se puede pensar la pantalla si por acá son las 10 como que teacher a ver dígame dígame como yo tengo 10 y 10 y 7 y el mío es el que vale a ver a ver váyanme váyanme diciendo ajá podemos crear digamos el repositorio exactamente entonces decimos que al resultado le asigne una new un new entero de que tamaño bueno del tamaño a no este sería de la cantidad de filas de la primera porque estoy usando la posición cero bueno estoy suponiendo verdad que la matriz es cuadrada entonces cualquiera ya sea la columna cero la uno la dos la que sea va a ser este como se llama va a ser va a tener la misma cantidad de elementos la misma cantidad de columnas entonces aquí sería colocarlo acá verdad y aquí sería la posición cero está bien perfecto muy bien ahí se la vamos jugando vamos a ponerle acá creamos la matriz resultado con las filas de la matriz A y las columnas el número columnas column column columnunas columnas de la matriz B ok perfecto entonces ya tenemos ahí el resultado macabro que podemos tener ahora sí cual sería el que sigue o que sería lo que lo que debería seguir vamos a hacer aquí un pequeño detalle tal vez vamos a ponerle por aquí vamos a poner int filas de la matriz A para que es igual ok filas de la matriz E filas sería columnas de la matriz B tal vez como para que no sea más sencillo movilizarnos entre 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 filas y columnas ok y aquí un par más sería la fila ay que animal sería exactamente me ha dicho ok van pensando yo lo que estoy haciendo nada más arreglando esto entonces aquí sería la matriz B y aquí sería la matriz B y aquí preguntamos si más fácil verdad si la cantidad de columnas si la cantidad de columnas si la cantidad de columnas de la matriz A es igual a la cantidad de filas de la matriz B ok resultado sería una matriz que tiene la cantidad de filas se me pega esta máquina virtual no no se pega no me detecta el teclado la cantidad de filas de la A y la cantidad de columnas de la B listo ah que bonito quedó verdad como más más entendible pienso yo ahora sí chiquillos que se les ocurre que tenemos que hacer comer ajá que más les voy a poner el algoritmo por aquí para que lo vayan pensando ok ya estamos ya estamos 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 donde estás en la la gira voy a poner poner el algoritmo aquí ahí está ok vean un poco esto y piénsenlo vayan pensando lo vayan pensando cómo es el arroz con mango voy a recorrer ajá que va a recorrer si cuál eh si va recorrer los dos por aquí para que es muy difícil para hay que recorrer los dos o sea digamos que por cada uno de estos o sea yo lo enseñando aquí por cada uno de la matriz A o sea la fila de la matriz A entonces va a haber un ciclo que va a ir desde cero hasta la cantidad de filas de la matriz A menos uno verdad ese me va a recorrer las filas de S y que ocupo internamente ese ciclo que va a ser recuerden que es cada elemento por cada elemento pero de la columna del otro verdad entonces entonces como creen ustedes vamos a hacer ese primero que usted me acaba de decir ok entonces dice vamos a ver pongámosle por acá recorremos la matriz A por filas entonces eso sería for int i igual cero mientras i sea menor son las filas de la matriz uno verdad correcto entonces sería las filas de la matriz A y mamas ve que toque por eso es que mejor decimos aquí el arroz ok ahí y ahora sí aquí adentro que hago o que creen ustedes que deberíamos hacer ponernos así para que queden todos bien otro for y ese for de donde de donde debería ir de las columnas de muy bien ahora van todos agarrando aquí el caído for yo nada más muy bien y este debería ser con j verdad porque no hay no hay de otra for j sería for int j igual cero mientras j sea menor estricto que la cantidad de columnas debe que nos queda más fácil así con esas variables j más más ok ahora sí estoy en un punto estoy aquí en un punto yo creo que hay un punto no porque creo que sí o sí pasarme aquí o sea detenerme en la primera fila y aquí llegar acá y detenerme en esta columna ¿verdad? eso es lo que estamos haciendo un ciclo que va a recorrer esto para abajo correcto y un ciclo que va a recorrer esto para allá entonces ya estoy digamos en la primera etapa la primera estaría posicionada aquí y estaría posicionada aquí ¿qué debería ser ahora? diversión ¿cómo? ¿qué debería ser? ajá tiene que pivotar con la oposición cero y después vamos a 1 en 1 avanzo ¿qué deberías hacer? entero ytera 1 en 1 o sea tengo que ytera ¿significa que debo hacer otro ciclo y tardo? mínimo necesito el ciclo que ya lo entiendes ok esto es un ciclo que simplemente vean la mecánica ah bicho vean la mecánica el primer ciclo va a ir de cero a la cantidad de filas o sea no son la misma a la cantidad 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 esas yo les tenía ni un chiquillo porque decían que lo picaban si no eso sí sí pica una vez yo me choqué como de yo no a invitar la cordialmente que se vale vamos a invitar la cordialmente que se vale ok ok vean el primer form va a deser a la cantidad de filas que tienen a la matriz ah o sea ese ciclo lo único que va a hacer es ponerse aquí ponerse aquí nada más nada más el segundo ciclo el que está interno el segundo ciclo el que está interno ese se posiciona aquí y únicamente va a ir aquí y aquí todavía no hay nadie que llegue acá adentro acá adentro ni nadie que llegue aquí ¿cómo lo haríamos? esos sínteses I y J se me quedan cortos ¿verdad? porque sería es que es fácil cuando estamos recorriendo la misma matriz porque matriz A en la posición I y la posición J recorre estos pero este en primer ciclo pasa por aquí y el segundo está recorriendo las columnas del otro vean véanlo acá entonces no puedo o sea no podría acceder qué sé yo la fila tal de la matriz 1 o la matriz A ni la columna tal no es más bien al revés no podría acceder la columna cualquiera de la matriz A ni cualquier fila de la matriz B porque tengo perdón porque tengo en este momento posesionados dos ciclos que van en dos con dos matrices diferentes o sea la A de la matriz A el ciclo o sea el I me va a dar el índice de sus filas y la J me va a dar el índice de las columnas pero de la B ¿cómo creen ustedes que se pueden conjuntar esos? piénsen ajá no es que la fila de A esto es la cantidad de filas que tiene A la cantidad de columnas que tiene A la cantidad de filas que tiene B y la cantidad de columnas que tiene B ¿se acuerdan que ay perdón ahí está era J era J perdón ahora sí si no eso queda hecho ¿qué faltaría? a ver piénsenlo 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 o sea el hecho de hacer la sumatoria ¿qué implica? o sea que la posición avance ajá pero con con solo el hecho de tener una sumatoria ¿cómo programas tenés una sumatoria la código fuente? ¿cómo qué? la sumatoria y la más más para hacer una posición igualmente pero para hacer una una sumatoria solo usando estos ciclos estos dos cuando al lugar una luz de esperanza mientras voy a hacer algo ustedes no pueden hacer por mí ocupamos un ciclo más sí o sí pero como les dije no hay manera es más lo voy a poner así no hay manera de que pueda se los pongo así no hay manera de que yo me pueda pasar acá con un ciclo con o sea no puedo usar el índice J para moverme aquí adentro y no puedo utilizar el índice el índice I para moverme aquí bueno sí podría porque esta es la misma cantidad de cronos pero ese es un ejemplo particular pero no podría utilizar este índice para moverme aquí adentro entonces ocupa un tercer índice piénselo un segundo porque ya lo doy ya sé un segundo ahí se los pongo así bien 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 ya Gracias. 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 ¿Qué han pensado? Recordemos que la matriz se puede multiplicar sí o sí, la cantidad de filas, perdón, columnas de A es igual a la cantidad de filas de B. Esa, esa, digamos, esa restricción o esa condición sí o sí tenemos que usar. Entonces les voy a ir ayudando un poco. Aquí tengo que hacer un ciclo o un tercer ciclo, ¿verdad? Vamos a... ¿Ok? Y aquí es donde está la clave de todo. Vamos a ver, vamos a ver si me captan la idea. Vamos a ocupar un tercer ciclo. Vamos con K igual cero. Mientras K sea menor. Y aquí puedo utilizar cualquiera de los criterios. Mientras K sea menor que la cantidad de columnas de A o la cantidad de filas de B, porque son el mismo valor, ¿verdad? Mientras A sea menor que la cantidad de columnas de A, la cola, la cantidad de columnas de A o menos, bueno, acá más, más. Y se lo voy a poner por aquí. O, o bien, vamos a ponerlo aquí. O bien, voy a ponerlo. Debo usar esto. O bien, filas de B. Es exactamente igual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en algún momento tengo que hacerlo. Ok. Y acá, les voy a poner aquí el arroz. La matriz resultado en la posición IJ, porque para eso están esos IJ, va a ser igual a la matriz A o va a ser, por decirlo así, bueno, ¿qué iría? Se los pongo así, ¿qué iría en esa matriz? O sea, ¿qué iría en esa posición? Se los pongo así. Eso va a ser resultado de la sumatoria, como usted decía. Aquí ya esto está, está listo. Esto está como para, como para sacar la carne del asador. Ya tengo un ciclo que me va a ir, ya tengo un ciclo que se va a ir moviendo por la cantidad de, se los pongo acá. Ya tengo un ciclo que se va a ir moviendo aquí y aquí. Entonces, ¿qué debería ir sumando? Bueno, multiplicando y sumando. La matriz A, ¿en qué posición? I, K. Matriz, opa. Matriz A. En la posición I, ¿verdad? Porque estoy posicionado en la primera fila de esa matriz. Columna K. Por matriz B. ¿Fila qué? K, correcto. Columna. Otra. Este va a ir haciendo la multiplicación por cada tiro que se va moviendo y este se va moviendo para abajo. Y los va a ir sumando. De ahí lo va, de ahí lo va a posicionar. ¿Qué tal? ¿Sí, señor? Ok. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo de nuevo. Ahí está. Ok. Vamos a ir viendo. No sé si va a funcionar, pero vamos. Ok. Lo primero que estamos haciendo acá... Vamos a cubrirle este trocito aquí para que se vea mejor. Ahí está. Lo primero que hacemos acá es, digamos, para aplicar todo el usuario de la función de nuevo, es guardar la, digamos, las dimensiones en tres variables. Bueno, cuatro variables. Cantidad de filas de A, cantidad de columna de A, cantidad de filas de B y cantidad de de columna de B. Nada más. ¿Verdad? Lo primero que hace es... Si la cantidad de columna de A es igual a la cantidad de filas de B, o sea, son compatibles para multiplicarse, entramos en el cerebro de B. Creamos una matriz que va a ser el resultado. Ya sabemos que por el ritmo, por la definición, vamos a tener el resultado de una matriz que tiene la cantidad de filas de A y la cantidad de columna de B. ¿Ok? Todo bien. Entonces, vamos a hacer un ciclo para recorrer esta matriz que acabamos de crear para insertar elementos, porque a veces están ceros. Entonces, por eso es que creamos un ciclo que va de I a la cantidad de filas de A y un ciclo J que va a la cantidad de filas de B. Esto no tiene más sentido que recorrer a esa matriz para ir dejando valores. O eso es que decimos que al resultado de la posición de J, J se le asigne algo. ¿Qué algo? Bueno, ahora necesito movilizarme entre las filas de A y las columnas de B. Ya sabemos que son iguales, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, por eso es que este ciclo, estás que no te veo, por eso es que este ciclo con una nueva, estos son los sumatorios nada más, con una nueva variable empieza el 0 y sigue la cantidad de columnas que tiene A, ¿verdad? Por ejemplo, te muevo aquí. O la cantidad de filas que tiene B. ¿Por qué? Bueno, si yo cambio de este por esto, funciona igual, ¿por qué? Funciono igual. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué es lo que va a obtener? Resultado de la posición I a, que sería cada uno de ellos. Como ven, cada uno de estos tiene la sumatoria de la multiplicación de cada una de las posiciones. Esta por esta, más esta por esta, más esta por esta, o sea, fila I, correcto, columna J. Pero, en este caso, sería fila I, columna J, fila de este, columna de este. ¿Para qué es la K? Para que la K me sirva como una variable para poder recorrer tanto las columnas de este como las filas de este por la entrada del elemento. Por eso es que aquí le decimos que multiplique. ¿Y por qué más igual? Porque es una sumatoria. Este va a tener una sumatoria, el número de este por este, más este por este, más este por este, y en caso de que sea así. ¿Ok? Bueno, veámoslo a ver si funciona, y la otra cosa es que no funciona. ¿Ok? Entonces vamos a cortar un poquito los rangos de los números enteros. ¿Ok? Y los vamos a poner, en vez de 99, los vamos a poner menores a 9. ¿Está bien? ¡Wow! No me deja nada. Vuelvo a ver lo primero que es una señota. Entonces por aquí, pongámosle aquí for K, aquí sería for J, y este sería el del for de la I. ¿Ok? Vamos a ver. Return resultado, vamos a ver. Aquí nos hace falta, aquí nos hace falta algo que dice print, las matrices nos podemos multiplicar, y decimos que ha resultado igual, un new int de 0 y 0, para que envíe, para que retorne una matriz vacía, en ese caso. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Vamos. Vamos. ¿Dónde estás? Es que no te veo error. Ah, aquí está. Este sería. Multiplicar. Y vamos a enviar por parámetro, la matriz, se llama multiplicar matrices, ok. Los vamos a enviar por parámetro. La, mi matriz 1, y el otro parámetro es mi matriz 2, ok. Entonces vamos a ir viendo. Ustedes me dan miedo, chicos. Ok. Ok. Y vamos a enviar. ok para que veamos las dos matrices porque si no no tiene la más mínima gracia de nada ok ahora si echémoslos a pelear vean las dos matrices que tenemos ahí ok vayamos haciendo el cálculo de la primera de la primera fila bueno la primera columna, la primera fila si está bien ok las matrices se pueden multiplicar ¿verdad? correcto entonces ¿cuál sería? este es 4 y aquí tenemos 4 ok entonces vamos a irlo vamos a irlo haciendo ahí por por partes pongámoslo aquí ok y hagamos aquí un excelazo malvado acá listo ok entonces vamos a irlo viendo acá ¿cómo sería el algoritmo? multiplicar todos estos por todos estos y dejarlo en la primera posición ¿correcto? vamos a ir viendo entonces sería 6 6 por 0 más 0 por 2 voy a ponerlo aquí más 4 por 4 más 2 por 2 correcto ¿cuánto nos da eso? 20 4 por 4 es 6 más 4 20 ok eso es el que va en la primera posición en la segunda posición sería 6 por 3 bueno la primera fila columna segunda sería 6 por 3 más 0 por 3 más 4 por 3 más 2 por 6 y eso nos da 6 por 3 18 4 por 3 12 serían 30 2 por 6 12 serían 42 sería 42 este sería fila 0 columna 0 de la matriz resultante este sería fila 0 columna 1 y la otra sería 6 por 5 sería 6 por 5 más ve que todavía estoy posicionado si viésemos el algoritmo en cuestión estamos posicionados en i igual 0 ¿verdad? y este todavía estamos posicionados en j bueno no estamos posicionados en j j se está moviendo ven y aquí internamente el ciclo K es el que hace esto sería 6 por 5 más 0 por 8 más 4 por 6 más 2 por 4 esto es 6 por 5 30 más 0 más 6 por 4 24 serían 54 más 2 por 6 serían 62 correcto 62 y esto sería posición 0 columna 2 ahora sí ya se ya se apareó se apareó ya agarró la fila primera con todos ahora seguiría la fila 2 entonces va otra vez en este caso la i ya cambió entonces sería 2 por 0 sería 2 por 0 más 2 por 2 2 por 2 más 2 por 0 más 8 por 2 sería perdón 8 por 2 más 8 por 4 8 por 4 más el otro sería 3 por 2 3 por 2 este que le tocaría como ya la i cambió ya sería 1 la j se reinició en 0 posición y 0 de la matriz resultante verdad sería 2 por 8 16 más 4 por 8 32 más 3 por 2 6 eso nos da 54 ¿quién está poniendo atención? por favor puta atención ok el otro sería ya dejé esta ahora va esta sería 2 por 3 2 por 3 más 8 por 3 8 por 3 más 8 por 3 otra vez 8 por 3 más 3 por 6 3 por 6 esto es 2 por 3 bueno 3 por 8 24 por 2 48 48 más 6 serían 54 54 más 3 por 6 18 serían 72 72 y esta y esta y esta la posición todavía me mantengo la J igual 1 la I igual 1 ahora la J pasó a 1 ven como lo voy llenando esta es la primera fila aquí está la segunda fila vamos a ver este este da con valores muy grandes vamos a ver por qué este nos da 2 por 5 2 por 5 más 8 por 8 ahí está 8 por 8 más 8 por 6 más 3 por 4 4 ven ven la tónica 6 acá 0 4 2 los elementos de la columna de A y ven la tónica acá 2 8 8 3 los elementos de las columnas pero la fila 1 esto sería 8 por 8 64 6 por 8 8 por 8 64 6 por 8 48 3 por 4 12 y 2 por 5 10 6 24 134 134 134 y ahí está 134 sería 1 y 2 y así lo haría con cada una de las filas del primero por eso es que este ciclo va la cantidad de filas del primero por cada fila multiplica por cada columna y aquí hace la suma básicamente esto que tenemos aquí ok bueno creo que esta parte de la multiplicación de las matrices es de los ejercicios básicos digamos de los ejercicios básicos más complejos para comprender el orden el recurrido de una y las iteraciones correcto con una matriz cuadradita una matriz bien formada de n por m columnas de m de filas por n columnas ok ok al igual que podemos hacer matrices de número de tipos de datos primitivos podemos hacer matrices de objetos como hicimos con la lista de objetos podemos hacer cualquier otra cosa ok bueno agarraron el algoritmo lo pensaron por lo menos si ok lo estoy asimilando saben por qué el por qué de cada paso del algoritmo de la multiplicación como tal ok bueno yo me doy por servido entonces aunque entendieran ok bueno creo que ¿cómo? mañana no es un quiz evaluado voy a hacer una pequeña práctica al rato si me cae muy gordo los evalúo si se portan muy mal como hoy no mentira no me voy a cortar no me voy a cortar no me voy a cortar está bien chicos vamos a empezar bueno arreglos y todo es pan de cada día vamos a empezar a ver búsqueda binaria vamos a ver si nos da chance mañana empezar a ver parte de búsqueda binaria sobre un arreglo de una dimensión y listas enlazadas ¿se acuerdan? ahí vamos así es o vamos vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver aquí vamos a empezar a ver